Hola señoras pescadores, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más Espero se la estén pasando muy bien Hoy vamos a empezar este video aquí en mi casa Es muy temprano todavía en la mañana Y antes de empezar con el video de hoy Aunque ya estamos empezando con el video Necesito hacerle unos cuantos arreglos a la tormenta Antes de ir por mi nuevo kayak Que tiene Vive listo para mi Espero que lo tenga listo, me dijeron la semana pasada Que debería estar listo y que pasara por la oficina o por la bodega a recoger mi kayak Así que este video más que todo se va a tratar de eso De ir a recoger mi kayak y probablemente irlo a probar Pero como les digo antes de empezar este video Le he estado haciendo un poco de mantenimiento a la tormenta Le coloqué una llanta nueva Compré dos llantas nuevas Aquí de este lado tengo un pequeño problema Donde esta cosa de acá No sé cómo se llama Pero ya la tengo en mi camioneta Que es la que va acá Ya se veía descompuesto un poco No se veía descompuesto al 100% Pero sí un poco Así que voy a aprovechar ya que le estoy haciendo Todos estos mantenimientos a la tormenta Para cambiarle esta onda Que no sé cómo se llama Le voy a hablar a Miguel a ver si me dice cómo se llama O ahí en los comentarios me pueden decir Bueno llegamos a Vive Vamos a ver quién está por acá Y si tiene mi kayak listo Hey cómo está jefa Como les digo Vive Kayaks está aquí en el estado de Georgia Si ustedes quieren venir acá Venirse a comprar un kayak O cualquier asesorio para kayaks Chalecos, salvavidas y todo eso Pueden venir abajo Les dejo la dirección si gustan O pueden ir a Google Y poner Vive Kayak Shop Y les va a aparecer Y si vienen acá Y ya hablan con la jefa Yo así le digo de apodo a ella Miriam se llama Ella está aquí siempre Está allá En el teléfono en el momento Pero ella les puede dar un buen descuento aquí En cualquier cosa Solo muestran este video Vamos a ver qué hago Porque me acaban de informar eso Me van a dar el nuevo kayak Totalmente nuevo No hay ningún modelo de estos aquí Que se parezca a ese kayak Pero me acaban de decir Que todavía no va a salir al mercado Hasta en una semana You say a week Next week Next Tuesday, right? Next Tuesday It'll be on my show Ok So in eight days On Taco Tuesday? Yep I don't know how to say it in Spanish El día del taco? El día del taco Aquí Todd Él es uno de los encargados De aquí de Vive Él tiene un show Todos los martes En la página de Vive Y ahí es donde Él lo va a revelar Al público En el nuevo kayak Así Always make you smile 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 ah ya pasaron varios días desde que fui por mi nuevo bote mi nuevo kayak yo sé que no me mira muy bien por esta lámpara porque ahí estamos mejor así que una vez que amanezca van a poder mirar esta belleza vamos a ver si pescamos unas cuantas lobinas para ustedes los chobas y cualquier otra cosa que muerda así que si vamos a hablar vamos para el río viejo no te miras pero ahí está duro hoy está uno el primero no está muy grande pero es el primero no me voy a quejar apenitas le dio por atrás apenitas apenitas con este bautizo el nuevo bote es un spade bass creo primer bass en el nuevo kayak o bote o como le quieran llamar ahorita que se lo ahorita que se los muestren me lo van a tener que nombrar y me van a tener que decir que es como un es como una un mix entre kayak y entre otra cosa que ahorita ahorita lo van a ver ya una vez que salga el sol que se los muestre ahí está chiquito chiquito pero ahí está un largemouth número 2 no están nada de activo como pensé que iban a estar apenas mi segundo llevamos aquí como unos 40 minutos ahí está muy lindo vamos a dejarlo ir si miraron tuve que castear como unas cuatro veces casi en el mismo lugar para que me le pusiera atención probablemente ésta sea mi última vez saliendo al río en kayak porque ya el agua se va a poner bien fría y lo último que quieres es caerte al agua cuando andas pescando en el en el invierno yo miré esa mordida vamos a alejarnos un poco espera ti con la guayaba un spade bass ya está de buen tamaño tiene un una picoteada y quizás de una águila o algo que se lo quiso agarrar miren ya éste ya está de buen tamaño me le dio muy bueno al spinnerbait ya quité el buzzbait y estoy tirando el spinnerbait bien cerquita de la orilla y recogiendo lo muy lento y ya salió este de muy buen tamaño y ya salió este de muy buen tamaño un spade bass me le dio muy bueno vamos a meterle a la red ahí está miren otra lovinita está como de una libra quizás un poco más pequeñita que la última pero este es un largemouth está un poco más gordita ahí está está el número cuatro creo estas dos últimas buenas las saqué con este combo el match uno de luz es un combo que lo venden así con carrete y caña esta es una caña 7-2 si no me equivoco 7-2 si ahí está medio heavy muy buena caña línea de 20 libras de los guggans fluorocarbono y un spinnerbait de la caja misteriosa en realidad no sé qué marca es pero me gustó bastante venía en la caja misteriosa y prácticamente estoy tirando hacia la orilla y recogiendo muy muy lento porque como pueden ver el agua está bastante oscura le estoy dando bastante tiempo a las lobinas para que ubiquen la vibración del spinnerbait primero show bus de la mañana parecen smallmouth muy lindos muy pequeño pero primer show bus lindísimo este está mucho mejor viejo wow este está de foto ya que travieso salió el niño ok miren esa onda ya me tomé unas cuantas fotos esto es el señor estilo alfa así se llama el canal de Douglas hey 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 tranquilo 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 bueno se fue estaba muy bueno ese muy bueno le dio muy bueno en la corriente estos ese es mi primer no mi segundo show bus ya sé que uno creo un pequeñito ese fue mi segundo de la corriente tirando el spinnerbait donde empieza la corriente y trayéndolo muy muy lento que venga entre la corriente y ellos solo se traban ahí pero bueno como les digo pueden irme a seguir señor bass fishing en instagram les agradecería un montón ahí casi siempre subimos historias fotos cosas de las que estamos viviendo el señor allá también es estilo alfa así es su instagram y su también canal de youtube y alguien me está texteando wow señala aquí viejo wow como estás allá arriba si como estoy arriba de esta onda hey me subo arriba esta esta cosa ahí está uno ya les hallé donde están están muy cerca de la orilla espérate espérate te prometo que te dejo ir nada más que cálmate 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 porque si no me voy en la corriente que te calmes te digo que te calmes wow 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 mi caña tampoco no quiero dejar ir mi caña disculpen por no haber capturado esto en cámara fue justamente detrás del último hace 30 segundos bueno hace como un minuto y medio saqué uno ahí apague el clip ese y ya no lo volví a encender y como tres tiros después el show bass más bueno del día miren y se le salió la spinnerbait de su boca miren que colores miren que lindos excelente día en el nuevo Cubera ahorita les doy el tour ya me quería salir de los shows porque estaban muy ruidosos yo traje una margarita para margarita para no te creo mucho una hamburguesa deje traer ahí sándwich eso es todo puro lleno ah y eso y esa honda se comen o que son azules es hielo humano oh son paquetes de hielo no no estamos mal con estos amigos lo peor es que ayer en la noche me textió y me dice mano para como me dijiste del almuerzo que me dijiste ayer me dijiste del almuerzo algo del almuerzo que me dijiste sanguchito pero no había pan no te digo ay dios bueno voy a bueno les voy a dar el tour en este momento y ya después como y nos tenemos que ir bueno yo me tengo que ir no se si Dula se va a quedar pero me tengo que ir porque hoy en la tarde vamos a ir a cazar otra vez apenas son como las 11 11 y media creo pero ustedes están aquí para mirar el tour de esta belleza miren esta honda finalmente les puedo revelar a la señora cubera me encanta el nombre me encanta me encanta el nombre se llama cubera 120 y es un mix entre un paddleboard y un kayak me van a decir ustedes Vive no tenía ya un paddleboard y si era cierto tenía el Maverick creo que se llamaba Maverick la Maverick perdón que prácticamente sería siendo esta esta es como la versión este más buena como decir cuando Goku era de pelo de pelo negro y después se transformaba a pelo amarillo esta es la versión Saiyajin de la Maverick hasta le cambiaron el nombre cubera 120 cosas que le hicieron nuevas fue este hatch que se lo levantaron un poco para que el agua no se les meta acá adentro así que es esto no es completamente contra el agua pero es muy muy difícil que se le meta agua ahí adentro ahorita les muestro el compartimiento aquí está la vuelta así y miren no está tan grande pero no está tan pequeñito tampoco definitivamente te cabe aquí tu cartera tu teléfono cualquier cosa pequeña te cabe ahí así que eso me gusta muy fácil de abrir y de cerrar creo ahí está también le colocaron un track aquí en frente por si quieres poner como una gopro o cualquier accesorio un rod holder cualquier cosa le colocaron bungees por si quieres este guardar ahí algo cualquier onda yo por el momento le pongo aquí el remo para que no se me salga y también las puntas de las cañas la que no estoy usando la otra cosa que fue un upgrade bastante bastante grande o algo lo que lo transformó en el Sayayina esto fue el asiento que prácticamente puedes usar el mismo asiento de Sharewater lo puedes usar con este paddleboard o con este kayak como le quieran llamar ahí está miren aquí traigo los señuelos traigo varias cositas ahí también así que excelente me encanta esto que puedo usar el mismo asiento de Sharewater con esta tabla así mismo como le colocaron esta agarradera muy fácil de levantarla muy fácil de meterla al carro transportarla y todo lo demás otro de los upgrades bastante grandes que le hicieron fue abajo le pusieron un kill plate se llama un plastiquito para no rayar el kayak o para que aguante más si lo vas a arrastrar en el cemento le pusieron como una tapita ahí abajo bueno ahí está ese es el tour así a la brava así lo más rápido posible yo creo que la voy a seguir usando bastante especialmente para los ríos para lagos pequeños me encanta que me puedo sentar todo el día he estado sentado acá arriba me encanta eso puedo castear mejor puedo mirar mejor puedo hacer muchas cosas mejores desde acá arriba lo único negativo que les podría decir de este kayak o de este paddleboard es que definitivamente te vas a mojar en él especialmente las piernas no todo el cuerpo pero las piernas de seguro especialmente un río como este tal vez en un lago no tanto pero así como en este río el agua a veces se mete acá arriba acá atrás también por eso le recomiendo un montón un dry bag como este a esta esta bolsa es 100% contra el agua aquí puedes meter teléfono baterías de las cámaras cosas que no quieres que te mojen y esta usualmente yo la coloco acá atrás y la amarro con los bungees estos cuando estás ahí arriba o sea te ves bien alto es como que que está bien cómodo ahí arriba mira que estable es mira híjole la bollama super estable usualmente he estado usualmente he estado aquí sentado todo el día mira y está alto ahí mira el remo el remo el remo me lo coloco aquí mhm y con este he venido tirando así o la mejoría y responde mano de una mira pues o este mira mira ve como da vuelta rápido giro uno un salón la tienes que dar y la vuelta jajaja 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 para pescar talpón con esto viejo además hay que no hay corriente si definitivamente en un lugar donde no haya corriente no haya ola y no esté el agua super super fría definitivamente me puedo subir acá arriba, pescar de acá arriba mira chulada esto está buenísimo para un lado está bueno para el man, para ir a hacer side casting bueno ahí está este es el Cubera 120 comenten ahí abajo que les pareció bien simple, porque eso es lo que quieres hacer cuando vas a Ríos tienes que simplificar todo llevar como pueden ver dos cañas nada más una red una caja de señuelos y eso es prácticamente todo ahí está esto es todo lo que traigo a los ríos aquí nos despedimos tenemos un poco de tiempo para llegar a la rampa como les digo me tengo que ir a cazar así que me pueden seguir viendo en mi otro canal señor cazador de cacería nos vamos más tarde así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso!